Hoy en Informe 11, el Elvis Alajuelense Esta maestra no vidente rompe cualquier barrera Visitamos las nacientes de Villa Wills Jeffrey es campeón de freestyle Conozca su historia Y en Alotico Porque los costarricenses somos pancistas Esto y más, hoy en Informe 11 Muy bien queridos amigos, ahí tienen nuestra carta de presentación Ahí tienen el menú y vamos de una vez a la primera de las historias Bueno y vamos a hablar de Elvis Presley Bueno ustedes saben que fue un cantante, compositor, un gran artista que trascendió Que impactó de generación en generación Y bueno fue todo un fenómeno en realidad Un fenómeno que sigue impactando hasta el día de hoy por cierto Millones de discos en todo el mundo, ya saben ustedes que fue una voz que trascendió Una imagen que trascendió también Pasó todas las fronteras, incluso la de la provincia de La Puebla Ajá, y es que nos contaron que ahí vive, sí, ahí El Elvis Presley Tico Así que nos dimos hasta allá a corroborar de qué se trata Adiós Elvis Adiós, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué bueno? Un gusto de verlo Gracias Buenas caballero, ¿cómo está? Está bien Bien por dicha, ¿cuál es su nombre? Disculpe Isaac Isaac, bueno, pero entonces ¿por qué es que la gente aquí le dice Elvis? ¿Quién sabe por qué? Vamos y le cuento por qué Por supuesto, bueno, vamos Ay, don Isaac, ya yo entendí por qué es que le dicen a usted Elvis en la calle Todo Elvis, todo Elvis Toda mi vida funciona alrededor de Elvis No sé ¿Por ese tipo de colecciones que le dicen Elvis? No, 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 no es solo por eso, Luciana Es que me dicen Elvis por esto Y nos sorprendió Así que, juzgue usted Eso nació, fíjate que eso nació, yo viví en Miami Y un día me fui a un viaje que me dieron a Graceland A la casa de Elvis Una belleza, una belleza La casa es increíble, ¿verdad? Y ahí nació todo porque Yo no era muy seguidor de Elvis Y... pero ahí con todo lo que yo hice Tocar también los trajes de él, la guitarra, de él La tumba que fue lo que más me llamó la atención Y empezar esa aventura de Elvis Mira, yo con la doña me siento aquí en el bati Y no sé dónde vamos Yo estoy feliz de la vida Isaac tiene 73 años Y en Alajuela es quien caracteriza a Elvis Bradley Desde el 2002 Es empresario Pero la música también es su trabajo Dando homenajes del artista Ha tenido la oportunidad de compartir escenarios Con cantantes reconocidos a nivel nacional como internacional Y esto vino a raíz de Elvis Resulta que hay un señor Que es el cantante de los Bee Gees El famoso Bee Gees, ¿verdad? Barry Gibb Barry Gibb Me regaló esa guitarra que está ahí autografiada Este, yo... La música entró, digamos, en mis venas Allá en los años 58 Probablemente con esa foto Con el grupo de los Crazy Tap Ese grupo fue el primer grupo musical De rock de Alajuela Primero de Alajuela Pero si pensó que hasta ahí llegaba todo Pues no Y si vos crees, Tatiana Que esto es algo increíble Vamos para que vea algo mejor Ok Está bien, vámonos Este es el club de fans de Elvis En Costa Rica Oficial Oficial Este... Para mí uno de los clubes de Elvis Más lindos de Centro y Sudamérica Yo conozco varios Para mí es increíble Y yo lo... Lo fuimos haciendo Lo hice Con la idea de eso De que fuera... Fuera de lo común No un bar Y la gente Y la gente Y la gente me dice Que cuando entra aquí Siento una vibra Vibra especial Y efectivamente Pues que hace entrar Lo ha visto Desde que entra uno Es algo especial Cada rincón Tiene un significado Que enriquece aún más El amor de este alajuelense Por el rey del rock and roll Exactamente Hay dos Dos artículos Hay más Pero hay dos Muy que a mí Son los que me llenan Más de orgullo Vamos a decir Uno es Mi guitarra De aquellos años De los años 60 Tengo unos artículos Que me regaló Una señora Que laboró Trabajó con Elvis En una de las películas Ella me dijo Que había trabajado Con él En una extra No sé qué Y me regaló Un disco Que es de oro Realmente de oro Un disco de oro De Elvis Lo de Elvis Me está dando a mí Otros frutos Mejores Y es El llevar Las canciones latinas De todos estos Músicos Y escritores latinos Un apasionado De la música Que en cuerpo y alma Demuestra que el rey Sigue más vivo Que nunca Gracias Don Isaac Por compartir Toda esta pasión Que tiene Así que le corre Por las venas Con todos nosotros Y es que todo Canta, viste Tiene colecciones Es un gran Pero un gran fan De todo el trabajo Que hizo Elvis Presley En el mundo entero Bonito ejemplo Nos da usted Don Isaac Con su conducta Ya nos demuestra Usted Que no hay que arrugarse Cuando se pasan Los 50 años de edad En el espíritu Está todo Gracias por ese ejemplo De ganas de vivir Bueno y vamos a ir Con una historia Realmente inspiradora Y es la historia De la niña Tere Es una profesora Que rompe paradigmas Completamente Sí, sí Bueno ella es única En lo que hace Aparentemente ¿Verdad? Así es, así es Y si hay otra por allí Que nos lo hagan saber Porque vamos tras ella Pero lo que hace Es extraordinario De cualquier forma Que se vea Les invito a conocer A la niña Tere Así es común Encontrarse a Tere Ella Es vecina de Oriamuno Y viaja Diariamente Hasta Caballoblanco De Cartago A su trabajo Con más de dos décadas De experiencia La niña Tere Como la conocen De cariño Es la única maestra De preescolar No vidente En nuestro país Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno niña ¿Cómo se mete en esto La educación Hace cuantos años Y usted dijo Si otros pueden Yo puedo Sí bueno Cuando yo estaba En el colegio Bueno en la escuela En el colegio Siempre me inclinaba Mucho por los niños Me gustaba Darles clases En mi casa Hacía como tallercitos En mi casa Ya cuando tuve Que decidirme Por la carrera Mi primera opción Era psicología Pero perdí el examen De la Universidad De Costa Rica Por una centésima Entonces este Me fui a matricular A la UNED A la Universidad De la Estatal A la distancia Ahí me tuvieron Siete años Negándome La matrícula Por ser Una persona Con discapacidad A los siete años Un profesor De colegio Del San Luis Gonzaga No fui nunca Mi profesor Pero si un amigo Me llamó Una noche Y me dijo Que como Que si ya estaba Había entrado A alguna universidad Le dije Que todavía no Que seguía haciendo La lucha Con la UNED Y me dijo Que ya El siguiente día Empezaba la matrícula Y yo le dije Que iba a ir Pero casi estaba segura Que me iban a decir Otra vez que no Entonces él me dijo Que fuera Que llevara Todos los documentos Que no me preocupara Por pagar la matrícula Mientras Tere da clases Linda se relaja Es el quinto perro guía Que tiene Muy interesante El reto Porque teníamos Que ajustarnos En esta continuidad De que siempre Tenemos Podemos conversar Con las compañeras Podíamos trabajar Con ellas Normalmente Pero fue una sorpresa Realmente Cuando nosotros Pudimos tener Esa coinonía Poder disfrutar Y sobre todo Compartir Las mismas actividades Por supuesto Que daba miedillo ¿Verdad? Un poquito de susto Pero desde el momento En que la vi Me di cuenta Que es primero que todo Una excelente persona Excelente profesional Amiga Y con ella Se rompe el paradigma ¿Verdad? Porque aunque tenga Una discapacidad Que en realidad Los niños Ni ninguna persona Pues lo nota aquí ¿Verdad? Porque ella Hace lo mismo Y tal vez Mucho mejor Labor Que nosotras Entonces vamos a hacer Las vocales En mayúscula Y en Y en Ustedes saben Hacerlas Entonces lo van a hacer Y yo Revisándoles Uno por uno Como están haciendo Pueden empezar Chiquillos Tere se llena de vida Cada vez que está Con sus alumnos Orgullosa de su labor En la escuela Proceso Solano Aquí Hay que acomodarse Para que los niños Se acostumbren a mí Afirma Esta educadora Yo pienso Que es una gran maestra Y que ella enseña Muy bien Es una excelente Profesora El hecho De tener una limitación Como es la vista No le afectó A ustedes Para enseñarles A aprender todo No No nos afectó La tomamos Como una niña normal La tomamos Como si estuviera bien Había un poco De inseguridad Porque Verdad Nos dijeron Sobre la discapacidad De ella Ella fácilmente Se ganó La confianza De los alumnos Ha sido muy Emprendedora Su esfuerzo Se hizo reflejar Muy grande La niña Tere Espera Que más costarricenses Con capacidades Especiales Se unan A ella Porque definitivamente Si se puede Siento Mucho orgullo Por ser la primera Maestra De preescolar En Costa Rica Todavía soy La única Porque hay Todavía compañeras Estudiando Pero todavía Todavía no están Deben de estar Todavía terminando Su universidad O luchando Para poder ser Parte del MET Me siento He tenido Chiquitos Asmáticos Y los papás Me han dicho No niña Probemos Ya si el chiquito Se enferma O le dan crisis Más seguidas Pues lo vemos Pero los chiquitos Lo han Asimilado bien Lo de la perrita Por lo del asma Ay que ejemplo Nos da La niña Tere La verdad Es que es pura Inspiración Y si tenemos Entendido Que es la única Niña O si Educadora De preescolar No vidente En nuestro país Hace una labor Increíble Se le nota El amor Que siente Por lo que hace La pasión También Se le desborda Muchísimo Y que lindo También poder Conocer un poco Hasta del comportamiento De esa El perrito guía Que la acompaña Que se mantiene Prácticamente Quietecita Quietecita Durante todas las clases Ni se mueve Si yo lo veo Como un llamado A que veamos De otra forma Las personas Que tienen algún tipo De discapacidad A veces nos limitamos Creyendo y hacemos Una tragedia Nosotros mismos De lo que la persona Nos está mostrando Y ellos son personas Que aprenden a sobrevivir Y a ir más allá De sus responsabilidades Así que niña Tere Gracias por lo que hace Es un ejemplo De superación De trabajo De honestidad Gracias por ese ejemplo Lo conservamos para nosotros Y profe Voy a aprovechar La oportunidad También para felicitar A todas las empresas Que dicho sea de paso Cada día son más Y eso me hace tan feliz Que cuando uno va De repente A algún supermercado A algún restaurante Hay personas Con discapacidades Atendiéndolo a uno Con una amabilidad Con un don de servicio Y yo digo Qué bueno Que cada día Más empresas También le abran Las puertas A todas las personas Porque tenemos que vivir En un país Que sea inclusivo Porque más bien Estas personas Aprenden a desarrollar Otro montón de habilidades Que uno a veces Ni imagina Sí Podríamos decir Muchas cosas más Relacionadas Con este caso De la niña Tere Pero hay que seguir Con el programa Así es Hay que seguir Y ahora vamos A nuestra sección Alotico Una de mis secciones Favoritas Y hoy vamos a hablar De pancista Sí Por ejemplo Por ejemplo Yo Esta es la liga De sapriz Bueno hay otro montón De equipos De verdad Pero digamos así De lo clásico Que llaman Y yo digo Que soy saprizista Pero de Ay si gana la liga Yo tampoco me voy a hacer Un mundo Entonces a veces Mi esposo me dice Ah es que usted Me dio pancista ¿Eso considera usted Que es pancista? De yo digo Pues yo no Entonces No la contradigo Yo tengo un vecino Que yo le digo pancista Ajá Sí Es el que todos los días A las cinco y media De la mañana Lo ve usted Donde viene bajando La cuesta Allí el barrio Ajá Con su baguette Bollo de pan Ajá El hombre es el pancista De la casa Ah Va a traer panciente Por allá anda el asunto Bueno Así que se puede interpretar De diferentes maneras Bueno Ay si Pero que significará pancista Para nosotros los ticos Salimos a la calle Le preguntamos a la gente Y esto fue lo que nos dijeron Y así está la vara Fíjate Ya si Por allá Bueno Hola Ay si Es que tengo un filo Bueno Chao Tennis Con usted toda la vida Hay que chusearlo Qué pereza Ay Se acabó Ya le llego Oh Buena vida Tennis No le paso ahí Ay Qué buzote que es A mí me gusta andar Siempre chaneadito A pancista Los que se cambian fácilmente Por ejemplo Las personas indecisas O sea A los que les gustan Solo las maduras Que digamos Si van con un equipo Un domingo Van con ese equipo Porque ganó Y si ese equipo pierde Y ganó otro El otro domingo Entonces van con ese otro Eso es una persona Para mí Significado de pancista Que se acomodan A como les convenga Siempre van con el ganador Sea quien sea O sea No se definen por uno solo Sino que Por el que gane Ya sea A la juela A la prisa A heredia De irse con el que más le guste El que vaya ganando El que premiera En el zaprisa Hay muchos pancistas Que no quiere estar O sea Así es indeciso En los deportes Pancista Para mí Es De esas personas De que Hoy Digámosle que van con zaprisa Ya perdió zaprisa Van con una la juela Y si pierde la juela Pues se van con el otro ¿Verdad? Con el que va ganando Si juega liga zaprisa Gana zaprisa Yo vico zaprisa Y si a los días Gana la liga Entonces me paso con la liga Y hay otros Que cuando le ponen los cachos Es el otro Con cisa Ay que bochorno de clima No me gusta No me gusta Primero que va a llover Ahora este calor Dios mío No me lo soporto Ay si muchachos Usted tiene razón Demasiada huya Demasiado calor Y si llueve No llueve Y ese bus que no llega Terrible Eso es pentoso ¿Cómo están muchachos? ¿Todo bien? Ah Kavir Todo bien Que rica tarde Está siendo así Fresquita Y todo Y todo Y ojalá se venga Un buen aguacero ¿Verdad? Si ojalá Para que refresque Pero si está Lindísima Y para las matitas Y todo No hay nada más rico Que estar en la casa Así debajo De un buen aguacero Y todo A mí me encantan las tardes Que no le gusta Que está bonito Que no sea pancista Pancista es cuando Uno no tiene identidad Por una Por un equipo Por una Por la política Y todo eso Que se pasa Al mejor postor ¿Verdad? Entonces él Nunca pierde Él va por el que gane Entonces es el pancista Bueno Para mí Significa Ser sumamente hipócrita ¿Verdad? Darle vuelta A la persona Que está con uno O al partido Pancista es una persona Que va con Por decir algo Con un equipo Y el otro A la vez Al mismo tiempo Que no sabe Con cuál va Pancista es Cuando uno Es de un equipo De un partido Etcétera Y se pasa Cuando el otro Va ganando Y el de uno Va perdiendo Eso es un pancista Digamos Yo voy con la liga Y si fuera con Zapriza Entonces fuera San pancista Porque iría con los dos Y no se vale Soy ligaista O soy zaprizaista Es como yo soy manudo Que porque Zapriza Es campeón Y yo me pase O Haga la La El balance De que Para no perder yo Entonces no tengo identidad Soy una persona Pancista Acomodarse Al mejor postor En la política Igual Si uno es verde Se pasa al otro Al otro color Que haya Y al morado Si se pasa Al amarillo Como dijo él Que bárbaro Más irresponsable Vea Hace rato Me dijo Que ya venía Para acá Y nada Si no Yo creo que ya son Dos treinta La tarde Y no ha venido Y aquí dando los tacos Y de todo Y no ha llegado Ya va a empezar El partido Y nada Si ahorita llueve Y saben cuánto quedó El boca Cinco Cero No Seis Al final Le metieron Uno más Seis Cero Perdió Soy Arellano Solo Bueno Uy no Usted lo que es Es pancista Bueno Ya ustedes conocen Nuestra mecánica Vendremos más adelante Con una segunda parte De esta sección Para que usted quede Completamente enterado Y nosotros también Si si Porque eso que dijo el profe Que con el pan Que no se que Yo no quedé muy convencida Bueno Pero aquí estaba Luzania Dándome una segunda versión Que decía que pancista Es el cirujano plástico Que le quita los rojitos A la gente Mentira Profe yo no dije eso No inventes Bueno Más adelante La segunda parte Ahora nos vamos a trasladar Hasta el kilómetro 98 Allá en el cerro de la muerte Porque nos fuimos Al pueblo de Villa Mills Si Villa Mills Parece ser una fuente Hídrica Hídrica Que la gente Aprecia muchísimo En esta zona Entonces vale la pena Ir a darnos una vueltecita Allá por el cerro de la muerte Y conocer Todas las bondades De la naturaleza Puestas en este lugar Bueno Marvin Este Abramos ¿Y cómo me le va? Pura vida Gracias Es correcto Ajá Dígame una cosa ¿A dónde vamos? Vamos ahí a las cuencas De la reserva de Riomacho Son tres nacientes O sea Vamos a ir a tres nacientes Pero en realidad Ahí Ahora les voy a contar Más o menos la historia Del macizo de la muerte Bueno Por este lugar Claramente definido La frescura del entorno Hace que el recorrido Sea placentero Poco a poco El bosque húmedo Nos da la bienvenida Estamos A dos mil ochocientos metros De altura Este sector Forma parte Del parque Riomacho Bueno Cuesta apreciar La belleza Como yo digo De toda De toda esta naturaleza Y saber Que estas nacientes Se hacen grandes Y se multiplican Y llegan a ser Todos los afluentes De un río En este caso Río Riomacho Es correcto Imagínense que aquí En poca extensión Tenemos tres nacientes De quebradas Ustedes van a ver El ruido De todas estas quebradas Que es bastante Y después Es una agua Muy limpia Muy pura Y huele Y sabe muy bien Ahí vive De camino Esos árboles Están como forraditos ¿Cuál es el fenómeno Que se da cuenta? En realidad Estos árboles En este bosque Hacen muchas funciones Aquí Bueno Cuando yo trabajé Con el Cátiz Hicimos lo que fue El estudio Productos maderables Medicinales Ornamentales Hongos Y orquídeas Se hizo un poco De cada cosa Pero en realidad Estos árboles Están Quedando La fuente De energía El bosque Empieza a hacerse Más espeso Siempre Sobre el camino La segunda Naciente Se asoma Bueno Marvin 150 metros Y tenemos La segunda Naciente Pero veo Antes de que me Hablegan la siguiente Veo alrededor De todo el recorrido Mucho chumico Es algo endémico Aquí De toda esta zona Si en realidad Este cumple Varias funciones Por ejemplo En navidad Lo utilizaban Para hacer figuras Pero esto es un Elecho Que además De conservar El ambiente Así como lo ve Bien verde Crece hasta 5 metros De altura ¿Es el elecho Más grande Del mundo? No sé si se va Demorando el mundo Pero esta zona Si Es de la especie De 7 Entonces Esta especie Este Es bueno Muy cobertosa Y da Atraqueada a luz Protege las aguas Y después También es ornamental Bueno mucha gente Va a decir William Pero no es la misma Naciente Porque está muy cerca Las dos Y todavía nos queda Otra aquí A los 100 metros No es la misma No No, no Si ustedes Si comenzamos a ver Sobre las líneas Aquí llegamos Donde nacen puramente Por ejemplo De arriba Nace una parte Y otra Y los vamos Por la carretera Y ya no Encontramos nada Al avanzar Estos gigantes Vigilan La tercera naciente Hay que entrar En uno de los senderos Llegamos aquí A esta tercera Verdad En un puentecito Y nos tocó Nos tocó sendero También Que era como ese Nos aguantará Si Colóquese por este lado Mario Y venga por aquí Mejor Venga para acá Aguante ahí Yo Está bien Bueno Llegamos a la tercera Que en realidad Es un cruce De dos quebradas Verdad Exactamente Vea la que viene ahí Y esta otra Por ejemplo En realidad Es la tercera Quebrada Pero Es para que vean Como se van juntando Hasta ir formando A llegar al río Macho Uno no se imagina El caudal tan inmenso Que se hace en un río A partir de De diminutas Por así decirlo Quebradas Son asientes A lo largo De todo este Macizo de la muerte Verdad Impresionante Es correcto Porque como le decía yo Desde un principio De todas estas 151 Riachuelitos De estos Van formando Gran cantidad de agua Donde se beneficia Toda la La área metropolitana Y ese río Macho La represa de Cachito Todas esas aguas Van a formar Un solo río Un paraíso hídrico A más de 2800 metros de altura Que los vecinos De Villamil Cuidan Para que todos Disfruten Un sector hermoso Parece sacado De una película A veces cuando vemos Una película Y la película Nos va adentrando A las montañas Y todo se ve De verdad Tan lindo Ese acercamiento Con la flora Con la fauna Eso lo tenemos Acá en nuestro país Vean ustedes Que belleza Este bosque Lluvioso Los árboles Llenos de musgo De lana No es un contacto Maravilloso Dichosos Los que tienen El privilegio De haber crecido En esta zona De toda forma La gente La gente Siempre tiene Una pasión Declarada Por todos Los lugares Que son fríos ¿Verdad? Donde se dan Este tipo De paisajes Y eso ya Nadie lo esconde Pero a mí Lo que me alegra Es que estas fuentes Naturales Estas fuentes Hídricas Se aprovechan Se aprovechan Muy bien En nuestro país Por eso Somos ejemplo A nivel Mundial De la forma En que aprovechamos Los recursos Hídricos Que sigamos Trabajando De esa forma Bueno y con esta Entonces nota Tan positiva Y tan linda De nuestro país Vamos a hacer La primera pausa De la noche Si a ustedes les parece Porque vamos a cargar Así como un impulso Para continuar Con más historias Nos vamos a un corte comercial Pero regresamos Con la historia De Jeffrey El campeón De freestyle Y en alotico Porque los costarricenses Somos pancistas Volvemos Y ahora señoras y señores Si ustedes nos permiten Vamos a darnos una paseadita Por el sector de Sarchi Porque nos encontramos Un taller En donde todos los colaboradores Eso me encanta Todos saben perfectamente Lo que tienen que hacer El jefe no tiene que andar detrás No que mire papito Termine esto Que por favor Ayúdeme con esto No, no, no Ahí cada uno Tiene muy claro Lo que tiene que hacer Y hacen verdaderas obras De arte Con la madera Si, como usted Lo va a comprobar allí Unos son talladores Otros son evanistas Otros son laqueadores De todo un poco Pero además de ese trabajo Tienen una faceta Que se declara Se ve, se observa Se observa Se palpa Se siente Cuando el jefe no está Santo Dios Pero no se pasa mal No, no, no Hay aspectos Muy bonitos De este país Que muchas veces No llegamos a conocer Quiero mostrarles Una de ellas En este taller Ocurren cosas Vamos a llamarlas extrañas Primero les voy a mostrar La parte laboral Y luego regresamos Para mostrarles Otro aspecto Que no todo mundo conoce Vamos a lo laboral Aquí se produce Prácticamente cualquier cosa Siempre que tenga La madera como material Porque los trabajadores Son experimentados Se aplican evidentemente En lo que hacen Y además Disfrutan su oficio No es extraño Observar las mejores maderas Desfilando por las mesas De trabajo Porque si se busca La excelencia Debe usarse Los mejores materiales Bueno, aquí en este taller Este, se elaboran Las carretas De toda clase De tamaño ¿Todo tamaño? Sí, desde la más pequeñita Que es como Más o menos La de tres pulgadas Pequeñita Hasta una grande De jalar café Hasta la grande De jalar café El estilo también Sí De aquí usamos mucho La madera de melina El cedro Usamos también corteza Corteza para las carretas grandes Aquí se reparten La tarea Entre todos Unos con una Una máquina Otros con otra Sí Sí Este Bueno, aquí tenemos Prácticamente casi que una máquina Para cada uno Y cada uno tenemos Este Digámosle una función De unos hacen carretas Pequeñas Otros hacen carretas más grandes Todo lo que tenga que ver Con artículos rústicos Tradicionales Y souvenirs Aquí se pueden elaborar De aquí salen muebles Artesanías Y todo tipo de artículos Que resultan ser admirables Pero ¿Qué pasa en este taller Cuando el jefe no está? Es la parte más bonita Diría yo Vamos de nuevo adentro Cuando la tarde llega Y las responsabilidades del trabajo Están prácticamente resueltas Es hora de relajarse Y eso lo saben hacer muy bien Los empleados de este taller ¿Qué pasa en este taller? Carmelo, entonces usted nos viene a dar la sorpresa De que cuando no está en la talla Está con el violín Ah, esa es la función Yo siempre ando con el violín ¿Le alegra el corazón a todos? Ah, ya, ya Hay que celebrarlo Porque eso se trata Hay que ponerle sabor al trabajo Porque si no Es muy aburrido Ah, sí Aquí se le pone ganas al trabajo Porque algunas veces Don Oliver viene y me acompaña Y dejo la talla Y las carretas Y me pongo a tocar ¿Y siempre, siempre le hizo usted Al violín Desde jovencito? Eh, tengo Sí, yo tengo Como 30 años De tirarle a esto Bastante Pero esto lo había dejado yo un tiempo Porque yo dejé trabajar en mariachis Y me dediqué al cuarteto con guitarrón Ah, ¿trabajó con mariachis también? Sí, traje varios mariachis ¿No puede tocar los dos a la vez? ¿El violín y el guitarrón? Ya, es tanteo Estoy ensayando Cualquier tarde de trabajo Puede convertirse en una fiesta sana Y muy alegre Los músicos y su reducido público Se pasean por el taller Alegrando el corazón a los colaboradores Acompaña lindísimo con esa guitarra Ya, más o menos Y usted sí me doy cuenta Que también le hace al acordeón Por lo menos un poquito también ¿No puede tocar las dos al mismo tiempo? Sí, mira que sí No lo he tanteado todavía Pero yo creo que es difícil El día que lo logren Yo vengo para hacerles un reportaje aparte Yo le aviso Cuando ya podemos Darles gusto a Felicito porque le ponen el sabor aquí al taller Y la gente trabaja más tranquila Sí, mira que yo Cuando este hombre me ocupa Aquí vengo a acompañarlo Porque la gracia es hacerle Hacerle alegría a los que están trabajando A que no se puede hablar mucho Porque se come en un tamaño poco de polvo Polvo queda aquí en el taller Hacia serrín El trabajo se cumplió efectivamente Y la fiesta se disfrutó Y se alargó al ritmo de la cleptómana Bailaron y cantaron hasta que el taller se cerró Mañana será otro día Escucharon ustedes señoras y señores la cleptómana Allí en la interpretación de don Carmelo y don Oliver y todos los muchachos del taller Qué bonito, me encanta porque cumplen a cabalidad con todas sus funciones Con todas sus responsabilidades Pero yo creo que también así tiene que ser la vida Si nos queda un ratito hay que reírnos Hay que bailar, hay que gozarla Claro Pero bueno, lo bueno es que no dejan el trabajo a un lado Lo sacan muy bien, bien terminado Ellos son colaboradores o protagonistas De la producción de carretas a nivel nacional Sus trabajos andan por todo el país Así que no disminuye la producción Pero si queda un tiempito ahí para gozarla Con la guitarra y el violín Vámonos No hay ninguna objeción, ya vieron ustedes Y ahora les vamos a hablar de un joven Que desde que tenía cinco años Él sintió, como podemos decirlo Como un click especial Con la bola Sí, sus pies y sus manos hicieron un click Un match De ahí que era inigualable Claro, es que prácticamente a todo niño En este país y en este mundo Lo atrapa la fiebre del fútbol En algún momento de su vida, ¿verdad? Pero con Jeffrey el asunto fue diferente Es una práctica Y muy singular, dijéramos, ¿verdad? Pero de los cinco a los siete Se convirtió en todo un experto Así es Hoy tiene diecisiete años Es todo un campeón Y hoy le traemos su historia Presten mucha atención A los cinco años Ya se destacaba Por el gusto para pintar Por ser un niño aplicado Y obediente Pero también por confrontar La pasión que empezaba a caracterizar Voy a jugar Más tarde el tiempo avanzó Y cualquier momento era perfecto Para sacar a la luz Lo que tanto le gusta Es así Como todos los días Se le ve así Pero no crea Que está entrenando Para un partido de fútbol Jeffrey es amante Del freestyle Luego comencé Practicando freestyle fútbol A mis doce años Sí, mi hermano Me comenzó A enseñar A hacer trucos Luego me aconsejó Me mostró freestylers En Costa Rica Luego de ver videos En YouTube Entrenando Entrenando fuerte Superándome cada día Y es Más que una pasión Estilo de vida A sus diecisiete años Este arte Le ha permitido Conquistar pistas De países como Alemania Polonia México Y Panamá Ok, primero Estuve en México Quedé en el top 32 De los mejores De Latinoamérica Luego Quedé en segundo lugar Luego en el abierto Mundial De freestyle fútbol El Panther Ball Logré ganar El primer lugar También tuve la oportunidad De representar A Costa Rica En el torneo Más prestigioso Del freestyle fútbol El Red Bull Street Style En Polonia A este apasionado Los trucos En cualquier parte Del cuerpo Lo motivaron A ponerse a prueba Bueno, claro Primero se hicieron Las rondas De eliminatoria Top 32 De ahí sacan A los dieciséis mejores Este pasado Veintisiete de octubre Me tocó competir Y cedió Y gracias a Dios Gané Y ahora tengo El título De campeón nacional Y ya cuatro veces Quedé en el campeón nacional Quedé en el campeón nacional Al primer lugar A Jeff Jeffrey Cuenta el aplauso Para el campeón De 2019 Campeonato freestyle Muchas felicitaciones Para todos y ganan La verdad es una persona Este Que tiene mucha constancia Todo lo que se propone Lo logra Y ahora Estamos muy felices De ver que él es Pues el nuevo campeón nacional Del freestyle fútbol Y la verdad Si es un orgullo Para toda la familia Ni el lugar Ni mucho menos Las condiciones Han sido impedimento Para cumplir Todos los días Con su entrenamiento Y robar la admiración De sus vecinos Viendo como domina el balón Con ese arte Es un talento Un acto De él Y a todos nos gusta Mucho verlo por acá En San Juan Y yo De mi parte Lo felicito Se ve muy poco Esto en realidad Bueno Practicando freestyle Recuerdo que Se me había desmontado El hombro Se me había dislocado Intentando dar un giro Hacia atrás Una vuelta Recuerdo que Lo caí mal Y me lo disloqué Pero La esencia del freestyle Es no rendirse Y seguir adelante Y acá está Bueno Mi sueño Es llegar a ser Campeón mundial Trabajo muy duro Para esto Entreno día a día 6, 7 horas Le dedico mi vida Al freestyle fútbol Jeffrey quiere ser Fisioterapeuta O educador físico Pero mientras tanto Seguirá siendo famoso Al ritmo de su pelota Y trucos Jeffrey siga adelante Con ese entusiasmo Para que siga Contagiando gente En cualquier disciplina El arte El deporte O lo que sea Si la gente Va esparciendo Con buenas costumbres Su trabajo Entonces A alguien Le debe llegar El mensaje Y empieza a practicar También estas prácticas Perdón Valga la redundancia A hacer este tipo De prácticas sanas ¿Cierto? Si, si, si Estoy completamente De acuerdo Profe Y la perseverancia La responsabilidad Obviamente son muy importantes Claro Sabemos que Jeffrey tiene un don O una habilidad Muy distinta Porque Yo le voy a ser muy franca Yo Bueno O el profe O yo Podemos empezar a practicar Freestyle Pero de eso Que logramos sostener La bola Y unos cinco segundos Ya está difícil Pero siempre hay que intentarlo Siempre que se haga la práctica Si usted No lo llegó a lograr Por ese lado Pues lo logrará por otro Todos tenemos nuestras habilidades Hay que buscarle Hay que buscarle Hay que buscarle No sé Como la forma O la estrategia Así es Estamos seguros Que Jeffrey ya lo logró Y como él mismo lo dice Querer es poder Así que ojalá que siga trabajando fuerte Y que logra alcanzar Y que logra alcanzar muchísimos títulos más Pues ahora nos vamos a ir a visitar Emilio allá al sector de San Ramón de Alajuela Así es Bueno Emilio es un gran artista Vamos a seguir con artistas Nada más que él no es un artista en el área del freestyle Sino que es un Es un carpintero Es un carpintero Como Pinocho Pero no es mentiroso No, no, no Es que es carpintero Entonces hace verdaderas obras de arte Por ejemplo Hace unos muebles impresionantes Decora casas Pero llama la atención también Por otro talento que tiene Sí, él nos hace ver Que cualquier trabajo que se realice Si se le pone humor Las cosas pueden mejorar En San Ramón de Alajuela No hay carpintero Como Don Emilio ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el trabajo? Tranquilo, tranquilo Siempre bien, sí, sí Dándole fuerte Sí, hay que darle fuerte Hay que darle fuerte ¿Y eso es madera de qué? Eso es huachipelín Dicen que esa madera es dura, papá Sí, papá Como el corazón del rico A sus 63 años Tiene más de medio siglo De trabajarla Hay que saber ganarse La platita honradamente Sí, sí Tener estilo para ganarse la vida Sí, señor, sí ¿Usted tiene estilo? Tener derecho de salir Donde sea Sin agachar las caras Sin andar huyendo No, no, no Saber uno Que es testigo De lo que le pagan Se lo ganó Este personaje ramonense Trabaja la madera Como nadie También remodelas casas Pero su fama Viene por sus salidas A la hora de hablar Con la gente Emilio ¿Cómo es eso que me contaron Que usted quería ser sacerdote? Sí, claro Que sí Ajá Sí ¿Y qué? Y casi ya Ya ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que hubo un problemita en eso Ajá Yo empecé bien Y todo marchaba perfecto Me escondían el vino ¿Cómo le escondían el vino? Sí Me escondían el vino Y la tacita que pasa en misa No me le echaban nada No le echaban plata No me sirvió la empresa Tuve que retirarme Él trabaja Es muy trabajador Pero en el vacilón y todo Él está solo Realmente Emilio Está solo Pero don Emilio No trabaja solo A su lado está Su querida arandela Ella se llama arandela Y viera No se enoja ¿Por qué se va a enojar? No, oye Porque a usted Le dicen arandela Y le dicen a hueá Toitico Para contársela más de allá Fíjese que la madre Ella era una perra ¿Cómo hombre? Sí, pero no le cuento Porque yo sí la hueva un montón Sí, sí Sí la ha visto en la computadora Ahí Sacando algunos programas La perita es demasiado inteligente Sí, sí, sí Y es que estar rodeado de acerrín Lo ha convertido en un personaje Ese que le ha permitido Sacar adelante a su esposa Y cuatro hijos Por eso asegura Que mientras tenga energía Se irá trabajando la madera En su querido San Ramón de Alajuela Ay, Emilio Es que cuando uno ve No sé Su forma de ser La forma como usted Se desenvuelve día a día Te hace que uno tenga ganas Hasta de contratarlo Pero así Rapidísimo Qué bárbaro Ya lo dicen las abuelas A los niños ¿Verdad? Sea simpático Sea educado Donde quiera que vaya Y va a ver que se le abren Todas las puertas Es el caso de don Emilio Él va abriendo puertas Con su forma de ser Felicidades don Emilio Bueno y es momento De hacer la segunda pausa De la noche Quédese por favor con nosotros Tenemos muchísimas más historias Y recuerden La segunda parte También de Alotico Vamos a ver realmente Qué significa pancista Yo creo estar en lo correcto Difiero con el profe Porque dice el profe Que pancista Es la persona que trae el pan Yo no creo Pero bueno Vamos a ver Ahí lo discutimos Y por favor En minutos ¿Por qué los costarricenses Decimos que somos pancistas? Volvemos con Alotico Entonces me dio una pancista Bueno seguimos aquí nosotros Discutiendo de qué es pancista Me imagino que ustedes ya también Tendrán ahí en su mentecita O creen saber lo que es pancista Pero yo creo que ya es momento De ver la respuesta Pero por parte del experto profe Don Vinicio Piedra Con su pancista Perdón Con su experiencia Nos va a explicar Qué es Qué se trata Esta palabra que tenemos Hoy en nuestra sección Para mí sería Que le dan a los dos equipos A prisa a la liga El que gane En el momento Pancista Siento que es un significado Cuando una persona Tiene una idea Una ideología Y defiende esa ideología Inmediatamente después Cuando nadie lo ve Cambia de parecer Y entonces Se vuelve al otro lado Pancista Eso es lo que yo creo Pancista O sea Se va Por donde mejor Le calienta el sol Para mí es una persona Que está metida En un partido político Y como no le dan pelota En ese partido Se va a meter a otro partido O una persona Que es ruaje Y no tiene nada Es una persona pancista Pancista es una persona Indecisa Es una persona Que cambia de parecer Instantáneamente Pancista es aquella persona A la que le va todo O sea Que se acomoda Que quiere ver Donde le pegue más el sol Donde gane más O sea Pancista es aquel Que busca el acomodo Por él mismo Eso es lo que yo pienso Una persona Una persona que no ha sabido Definirse en su vida Una persona que es ambigua Que no puede tomar un partido determinado Sino que se cambia muy fácilmente de bando Por ejemplo Yo soy sapricista Pero si le meten 5 a 0 A esa prisa Me convierto pancista Me hago laguista Un día quiere arroz Otro día no lo quiere Otro día quiere un canedón Otro día no lo soporta Cuanto le haga Que aman a una Y el día siguiente también aman a otra También eso Se murió ese sinvergüenza Y no me repuso el reloj este Que me vendió Decía que era un Rolex Y no es Made in China Siempre lo dije Siempre lo dije Era un ladrón No hacía más que Se andase tirando a la gente La única manera de que parara Era así Muriéndose ¿Qué onda? Ay, qué pena Cómo se fue a morir así, ah Yo sé que la gente le decía Que él era maleantillo Porque Súper buena gente Sí, claro Sí, este reloj que me vendió Ya no sirve El tirante se me dañó Pero Él le gustaba Yo recuerdo Él le gustaba conseguirle cositas Para que se estuviera chaneadito Él era súper colaborador Súper honesto Ay, tan buena gente Rafita Solidario, honesto Se las vendía barato Él le gustaba Última gente Para Eso sí Ah Hoy Permítame decirle algo Bajito, bajito No sea tan pancista Y tenga más respeto Por el muerto, por favor Sí Si yo conocía al muerto No sea pancista Ya escuché todo lo que dijo No sea pancista Ya escuché todo lo que dijo Y no tiene que ser así Y tenga respeto, por favor Rafita era así Rafita era así Uy Respeta, señorita No, no Rafita era así ¿Verdad? Un pancista Para nosotros los ticos Es una persona Que se acomoda A cualquier circunstancia O a cualquier pensamiento O a cualquier ideología A lo que a él le convenga Según con la gente Con quien esté Él va a favor Del partido político De la mayoría O va con el equipo De fútbol De la mayoría O él puede pensar Que algo Alguna fruta Sabe muy rica Pero si el que tiene La par dice Que es muy fea Él dice que sí Que sabe muy fea Él se acomoda Él se acomoda a las circunstancias De quien sea Por su propia conveniencia El origen de esta palabra Viene de la gran obra Del maestro español Don Miguel de Cervantes Saavedra El Quijote de la Mancha En que el personaje Sancho Panza Le hacía caso Y le decía que sí A todo lo que le dijera Y a todo lo que le ordenara Su caballero Don Quijote de la Mancha Y de ahí es que viene El origen De ser pancista Precisamente De don Sancho Panza Y de ahí es que está Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa El día de hoy, como siempre muy agradecidos Con todos ustedes por habernos acompañado Y bueno, siempre es un gusto, profe Siempre es un gusto que compartamos aquí un ratito De nuestras historias Estoy completamente de acuerdo, puedo mandar un saludo así, despedida Sí, claro A don Alexis Rojas, nuestro compañero periodista de Canal 11 Las Noticias del 11 Ah, que se lo topó ahí en el pasillo Sí, me prestó el saquito para presentar hoy Porque yo venía de reportear ahí en la calle Y entonces no tenía y me prestó el saco Y me dice, con una condición Que mañana me tenga un programa bien bonito Porque voy a estar con mi señora viéndolo Ah, bueno, entonces vea, dígale a don Alexis Es lo que le espera Eso es lo que quiero que él vea Este miércoles en Informe 11 En la cucharatica Crocante tico de higos No se lo pierda Miércoles 9 de la noche Informe 11 Bueno, dígale a don Alexis Muchas gracias entonces por prestarle el saquito a Yohita ¿Verdad? No se nota que es muy grande ¿Verdad o sí? No, no, se ve muy guapo Profe, está bien Bueno, no puedo moverme mucho Porque tengo aquí unas prensas de ropa en la espalda Para que no se me vea Pero está bien, sacamos la tarea Bueno amigos, muchas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Que Dios los bendiga Que pasen una muy linda noche Y las esperamos mañana a partir de las 9 Solo me resta decir amén Chao, que la pasen bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!